¡Aplausos! 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 Quisiera ganar del tiempo que se me escapó y me olvidé y me arrepiento lo siento quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo quisiera verte despertar algo mío que Dios me escuche y pueda darme lo que pido vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar ni morir un recuerdo vivo alcanzando evitando estas olas para no pensar en un imágenes donde quieras esta presente no he podido superar tanta tristeza que siempre deja este sabor amargo no vengo sentida vivir sin perder cuando me duele la vida va pasando y tú no vuelves ¡Vivo en un mundo de mentiras! Vivo en un mundo de mentiras tú fuiste la luz de mi vida faltando fantasías no viva por arriba la virtud de mentiras fue en un mundo de mentiras sufro por consecuencias día a día faltando fantasías aliviamente dolor dios mío que no se me quita 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 fabricando fantasías fabricando fantasías ¡Vivo en un mundo de mentiras! fabricando fantasías fabricando fantasías fabricando fantasías ni morir por tus recuerdos vivo para las casadoras en mitad de nunca hasta las olas para el momento en un marido donde quieras estar presente no he podido superar pero no entiendo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!